Luis Martino Luis Tierra rusa Tierra rusa En los aparatos Sonaron acá Tranquilo mi ruso que yo no improviso Si te botas de loco te espera el piso Yo no tengo amigos pero usted es mi son Con Martina es mi único compromiso Desde niño mis ojos mis rojizos Como que le siento muy sumisa Me porto mal y hablo con Jesus Pero en el medio me quedo con videojus Pelión como Liklus Cada quien cargando su cruz Pareces de los que rapean en bus Donde quiera te apagamos la luz Nivelando mis textos con sentimientos Para que sientas lo que siento cuando escribo lo mío Me da paz 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 Nivelando mis textos con sentimientos Para que sientas lo que siento cuando escribo lo mío Y me da paz 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 Tranquilo aquí mo sabe Como me decía mi mami Aquí no lo hacemos por Grammys Toco vender un par de gramos Por eso estamos donde estamos Por eso estamos donde estamos Rapperitos nuevos afiliamos Par de temas los notamos Y su vida organizamos Les juro voy pa'lante Cantante cante lo que cante Cuidado que te encante Preferí la vida de maleante Porque la suya no es interesante Mientras yo vivo feliz Nunca me olvido de mi raíz Y no te hablo del país Amo la vida si este gris Amo la vida si este gris Amo la vida si este gris